Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver 5 tips para ser más productivo. Hace tiempo que venía pensando en hacer este video y me pareció que estaba bueno. Si bien no tiene relación directa con la guitarra ni nada, me parece que es un tópico que está bueno hablarlo y ayudar a otros jóvenes a que puedan encontrar un camino. Y una forma de trabajar que sea cómoda y les resulte a corto, mediano o largo plazo. Bueno, sin más preámbulos, el primer tip trata sobre el sueño. Obviamente si queremos aprovechar el día lo más posible, nos vamos a tener que levantar temprano. Y para levantarnos temprano nos vamos a tener que acostar temprano. Y puede ser que tengan el ciclo del sueño medio enquilombado, entonces, nada, esto lleva un tiempito de acostumbrarse. Pero bueno, nada, la idea es que traten de acostarse a una hora donde si ustedes se van a levantar a las 8 o a las 7, puedan dormir por lo menos 7 horas de corrido. Entonces, si yo por ejemplo me voy a levantar a las 7, como máximo me acostaría a las 12 de la noche. Esto es súper importante, para levantarse fresco, para tener energía durante el día, para poder aprovechar y hacer cosas antes de que los negocios abran. Nada, súper importante. El segundo tip es mantener una rutina matutina. Yo siento que la rutina matutina a mí lo que hace es me acomoda en el día. Lo que yo hago, ni bien me levanto, es, por ejemplo, me lavo los dientes, me voy a entrenar, cuando vuelvo me baño, desayuno y ordeno la mayor parte de la casa. Tampoco es que ordeno como un enfermo, sino que trato de acomodar todo, por lo menos el estudio, que es donde voy a trabajar durante el día, y la pieza que no quede la cama toda revuelta y eso, porque por ahí yo soy medio obsesivo, pero siento que tener todo en orden me ayuda a poder concentrarme más en el momento, en lo que tengo que hacer. Si no, es como que ver las cosas desordenadas, hace que uno esté un poco desordenado por dentro. Parece que no, parece que es una boludez, pero a mí por lo menos me pasa de esa manera. El tercer tip es el uso del calendario. Muy importante. El uso del calendario hizo un antes y un después en mi vida. No sé, no podría vivir sin el calendario hoy en día, no lo podría hacer. Puedes usar cualquier calendario, hay uno que es muy bueno que se llama Splendoo, una aplicación, y si no, el calendario de Google está bien. Tanto para acomodarte tus horarios fijos, bueno, en mi caso son las clases de guitarra y algún que otro trabajo que tenga que hacer de producción. Pero también las cosas chiquitas, las cosas que vos decís, ah, sí, me voy a acordar. No, anotate todo en el calendario. Tener esa energía disponible para usar, en vez de tratar de recordar qué es lo que tenés que hacer, te va a aliviar un montón y te va a despejar la cabeza. El cuarto tip es crear objetivos claros y alcanzables. Esto, bueno, parte de tener en claro qué es lo que queremos hacer en un principio. Por ejemplo, si lo que querés hacer es un canal de YouTube, un objetivo claro y alcanzable sería, por ejemplo, decir, bueno, voy a los lunes subir un video de tal tópico, como es en mi caso, que los lunes hago covers o canciones originales, y los viernes voy a subir algún video de otro tópico, como es en mi caso, por ejemplo, que hago los tutoriales. Tener este tipo de división y organización te va a ayudar a mantener un ritmo, que a la larga ese ritmo es el que te va a devolver el resultado que es el que estás buscando. Así que, bueno, planteate objetivos que puedas alcanzar a corto y mediano plazo y dale para adelante. Bien, y el quinto tip es reducir el ocio a un nivel saludable. Yo en un momento traté de exterminar el ocio de mi vida y me di cuenta que no es saludable, o por lo menos para mí no es saludable. Pero en vez de, qué sé yo, pasarte cuatro horas seguidas mirando una serie en Netflix, trabajate esas tres horas haciendo algo que sabés que tenés que hacer y que querés hacer, y después disfruta la hora que te queda tomándotela libre y de ocio. Trato de más o menos tener una hora libre por día para ya sea mirar series o jugar algún que otro juego. Creo que es muy importante para la salud de uno tener ese momento para distrarse. Sobre todo los juegos, que son algo que viene desde hace mucho, mucho tiempo, incluso los egipcios tenían juegos. Que es algo que, nada, ayuda a que la mente se libere y trabaje un poquito en otra cosa. Nos distiende, nos conecta con las otras personas. Así que, bueno, nada, es súper, súper genial. Bueno, esos son mis cinco tips de cómo ser más productivos. Si les gustó el video y les gustaría ver más cosas de este tipo, me gustaría realmente que me digan qué les interesaría que debatamos y que me lo dejen en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima. Chao.